De ese mil lindo Mieriterán, Llano Bajo, Uniendo Abel, Chinito, Guerrero Grande, Zapaternico no se puede. Así como tú puedes, Petristo García, allá para Alejandro, échale primo, Gonzalo primo Hugo García, y arriba la familia López, y para la familia Bautista, no te me aguites hombre, y hasta su bonino de guerrero, báilele. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Y para todo el sal técnico, ¡hay los saludos! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Y con mucho cariño, ¡vayan saludos! Para el órgano Invitadores de Oaxaca Puro saborcito Primo Y el saludo para nuestro amigo Modesto Hernández Que no Epa Rico Mobi Juvia Para toda mi gente bonita Que les gusta La música sonidera Yo vivo del recuerdo De aquel amor tan grande Que una tarde de marzo Ella me abandonó La vida se alejaba Yo triste me quedaba Llorando a mi desgracia Llorando a mi dolor Llorando amargamente Me voy a las cantinas A tomarme una copa Y a tomarme un mezcal Me dijo el cantinero Ya no comes amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Chequilla 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 Si Si Un baño Yo vivo del recuerdo Que me olvidé Aquel amor tan grande Que a una tarde de marzo Ella me abandonó La amiga se alejaba Vio triste me quedaba Llorando a mi desgracia Llorando a mi dolor Llorando amargamente Me voy a las cantinas A tomarme una copa Y a tomarme un mes Le dije al cantinero Sírvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Eso El saludo es Para la tía Ovelia Sírvame más tequila ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!